Si vienes a Punta Carnero, tienes que saber que vienes a una área protegida. Esta es una playa que todo turista debe conocer. Es hogar también de tortugas marinas, delfines, ballenas jorobadas y aves migratorias. Los guardaparques hacemos mucho trabajo para proteger esta reserva. Tú también puedes ser parte de estos esfuerzos por la conservación. Cuando visites la playa, no dejes tus desperdicios en la arena. Llévate la basura contigo. Si traes mascotas, usa siempre las correas. Siguiendo las normas, cuidamos la fauna, la playa y los océanos. Ven y cuidemos juntos Punta Carnero.